Vamos a continuar con el texto de Léperas contra Mocosos, ya vimos la vez pasada, hoy leímos el capítulo 1, hoy vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Estás listo? Los príncipes mocosos. En la misma calle de la Soledad, en la Colonia Maravilla, de Ciudad Torre Alta, vivían también tres niños singulares, Dadito Procuna, la chica arraigada y Pacorro el guapo. Dadito tenía 11 años, aunque parecía de 9, iba a la escuela de la Colonia, bueno, iba cada vez que se acordaba, que no era muy a menudo, y cuando lo hacía, sus compañeros se ponían a temblar, porque a Dadito siempre le daba por hacer bromas, travesuras y maldades. Tiene un apetito feroz, en cuanto veía que una torta, un dulce o un refresco pasaban cerca de su nariz, se lanzaba de inmediato a conseguirlo a como diera el lugar. Todos sabían que era el ciclista más veloz del salón, de la escuela, no, 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 de la Colonia, de la ciudad y quizás del país. Su bicicleta se llamaba el Rayo Veloz. En cambio, la chica arraigada tenía 10 años y parecía de 12. Le gustaba vestirse siempre de blanco. Lo peor que le podía pasar en la vida era que su ropa se manchara. Si alguien accidentalmente ensuciaba su vestido o su blusa, ella montaba en furia. Y cuando eso sucedía, se podía esperar una terrible respuesta de su parte. Su mayor diversión era ponerle la correa a su perro, conocido por todos como Relámpago Nieve, subirse a su patineta y recorrer a toda velocidad las calles de la Colonia. Sobra decir que todos huían de ella. De Pacorro el Guapo se podían decir muchas cosas, menos que fuera un niño guapo. Por el contrario, tiene una mirada tan horrorosa como los gestos que hacía con la boca. Sus oregas eran afiladas y grandes, los dientes amarillentos y hasta un poco verdes. Tenía los pelos parados como erizos de mar y la frente arrugada. El apodo salió de sus propios padres, que no dejaban de decirle que era el niño más guapo de la colonia. Tenía 12 años y sabía mucho de electrónica. Una de sus principales virtudes era que patinaba como nadie, ya fuera sobre ruedas o en hielo. Ahí están los mocosos. Aunque vivían en casas distintas, todas las tardes y los fines de semana, los tres niños la pasaban juntos. Había varias cosas en las que eran iguales. Los tres eran muy buenos estudiantes. A pesar de que tenían malas calificaciones en conducta y en asistencia, en todas las materias sacaban solo dieces. Al igual que sus papás, ellos estaban orgullosos de sí mismos, ya que, además de tener tan buenas notas en la escuela, siempre ayudaban en las labores de la casa, especialmente en la cocina. También se parecían en que casi siempre uno de los tres andaba enfermo y con el moco suelto. Por si fuera poco, los tres eran expertos en hacer galletas, pasteles, flanes, gelatinas, aguas de sabores y paletas heladas. Alguna vez pusieron un negocio de gelatina que les duró más de un mes. Eran tan ricas que todos los vecinos de la calle de la soledad hacían fila a las 5 de la tarde para ser los primeros en llevarse la suya. A las 5 y media ya no quedaba ni una sola. El negocio fracasó cuando un niño de la colonia corrió la noticia de que se había enfermado de la panza por comer una de sus gelatinas. El doctor le había dicho que seguramente estaba hecha con agua sucia. A partir de entonces, ya nadie les compró. Pero lo que más les unía era que les encantaba, les fascinaba y los hacía dichosos, planea ejecutar travesuras, bromas y maldades contra todo aquel que les cayera un poquito más. Unos los conocían como los mocosos, otros los conocían como los príncipes, pero la mayoría se refería a ellos como los príncipes mocosos. Ya vimos ahorita a los dos personajes principales, que son las léperas, que eran tres, y a los tres mocosos. Vamos a ver qué pasa con estos dos. Una super lección. Una tarde soleada y llena de pajaritos que cantaban en los árboles, estaban las léperas despotricando contra un niño. ¡No me lo van a creer! Un escuincle horrible y lleno de barro se me acercó para preguntarme la hora, como si no hubiera en el mundo otras personas con reloj. Era un pequeño monstruo preguntón, una membrana ósea, sulfurosa y granulienta. ¿Dirás un ceviche de riñón de zorrillo vomitado con cebolla morada? No, por favor, un niño que se atreve a preguntar la hora en la calle es un verdadero raquítico pérsico clásico. Muy cerca de ellas, los príncipes mocosos planeaban alguna trastada contra el señor Calcatano, el director de la escuela. Entonces, la chica arraigada se dio cuenta de que las señoras malhabladas estaban allí cerca y que se veían sospechosas. ¿Ya vieron? Dicen que odian a los niños y que al verlos empiezan a echarle sapos y lagartijas con la boca, añadió Dadito limpiándose el moco que le llegaba a la barbilla. Yo las conozco bien, una de ellas hasta me dijo que ya era un paté de anchoa con manitas de cerdo. La otra me gritó que parecía una cicatriz de tráquea gangrenada. Yo creo que merecen una lección para que empiecen a respetarnos. Me arrancaste la palabra de la boca, estaba a punto de proponerlo. Una lección, mejor hay que darles una súper lección. ¿Qué tal un potribombazo? Los potribombazos consistían en arrojar a los enemigos bolsas llenas de comestibles podridos, como huevos, jitomates, naranjas, manzanas y carne de puerco. Entre más agusanados y apestosos estuvieran, más asco y náuseas les producirían a las víctimas de los ataques. La primera vez que los príncipes echaron un potribombazo fue contra el dueño de la panadería, que no quiso regalarles el pan. Tal cantidad de frutos podridos le llovió al pobre panadero, que dejó de comer más de un mes. No es buena idea, continuó la chica arraigada. Necesitamos mucho tiempo para que las cosas se pudran y apesten más sabroso, ¿no creen? ¿O qué tal una lluvia azucarada? propuso Dadito. Las lluvias azucaradas eran una broma muy pesada y peligrosa. Lo primero que hacían era localizar un panal de abejas o apispas en algún árbol del parque. Con mucho cuidado, uno de los mocosos se subía y colgaba de las ramas más cercanas una bolsa de plástico llena de agua revuelta con bastante azúcar. Luego los tres inventaban una manera de atraer hasta el punto a algún enemigo. Entonces, cuando el objetivo se encontraba abajo de la bolsa, Dadito Procuna le daba con su resortera al panal, mientras que la chica arraigada hacía lo mismo con la bolsa. El agua con azúcar cubría a la persona y las abejas o avispas alborotadas se lanzaban a enterrar con gusto sus aguijones. La última vez que hicieron una lluvia azucarada, la víctima de la maldad terminó en el hospital. Dijo Pacorro, lo único malo de la lluvia azucarada es que ya todo el mundo sabe que es nuestra especialidad. Si se enteran las léperas, se podrán vengar de nosotros. Y lo que cuentan de ellas es tan... ¡Ya lo tengo! Pego un brinco a la chica arraigada. Lo que ellas necesitan es que les preparemos unos deliciosos panquecitos. ¿No lo creen? Y aquí terminamos el siguiente capítulo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué le van a pasar a las léperas? Bueno, eso lo vamos a averiguar en los siguientes capítulos. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Tengan un bonito fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!